Continuamos con La Noche. La comisión fue sacada del salón donde sesionaba el organismo. El acto llamó la atención de la prensa internacional que minutos después escuchó y divulgó las denuncias de la delegación. Este joven de 20 años de edad hace parte de la comisión que acompañó a María Corina Machado a Washington para hacer eco de las voces de millones de venezolanos que exigen respeto a la protesta y los derechos humanos. Su nombre es Carlos Vargas. Actualmente cursa la carrera de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Viajó a la capital estadounidense como representante de uno de los sectores protagónicos de las movilizaciones en Venezuela, los estudiantes. El enemigo no es el que piensa distinto, sino el enemigo es un gobierno que hoy se escena libertad, que en su haber en seis semanas han habido más de 30 muertos, han habido más de 2.500 detenciones arbitrarias. Vargas consolidó su liderazgo en el movimiento estudiantil venezolano. Junto a miles de jóvenes ha salido a las calles a exigirle al régimen de Nicolás Maduro la implementación de políticas que combatan la inseguridad que ha venido acrecentándose en los centros educativos y que libere a los estudiantes detenidos. Nosotros los estudiantes no nos callaremos ante un gobierno que nos oprime y abusa de nosotros. La presencia de Carlos Vargas como representante estudiantil en la sede del Consejo Permanente de la OEA despertó gran expectativa al considerarse como un hecho sin precedentes en el organismo. Sin embargo, luego de que por mayoría los embajadores rechazaran que la sesión se hiciera de forma pública, tanto él como Rosa Orozco, madre de una de las jóvenes asesinadas en las protestas contra Maduro, y el sindicalista Iván Freites, reconocido por las denuncias que ha hecho de persecución al sindicalismo autónomo en Venezuela, fueron desalojados del recinto cuando ofrecían una rueda de prensa. Hay un pueblo luchando contra una dictadura. Venezuela, no estamos divididos entre patriotas y antipatriotas, entre escuálidos, entre pitillanquis, no, ahí hay un pueblo. A los jóvenes no nos interesa cuál es la postura política de izquierda o de derecha que existe en el país, nos interesa que tengamos futuro, y hasta que no lo tengamos seguiremos en las calles. El impedimento al que fue sometida la delegación de Venezuela en el salón del Consejo Permanente de la OEA provocó fuertes cuestionamientos. Y el llamado en la Organización de los Estados Americanos es que cumplan su labor. Qué tristeza y qué decepción yo, un estudiante de 20 años, que tengo censura en mi país y que hoy sea la Organización de Estados Americanos la que censura la voz venezolana. Hoy para ellos, esto que está sucediendo en Venezuela es democracia. Qué vergüenza de esos dirigentes y esos gobierneros que están por ahí, que lo que están defendiendo es una posición personal de empresas. Recordando a su hija Geraldine Moreno, de 23 años, asesinada presuntamente por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Carabobo el pasado 22 de febrero, Rosa Orozco criticó desde Washington a la justicia venezolana. Mi hija cumple mañana un mes de muerta y todavía no sabemos quién es el Guardia Nacional que mató a Geraldine. No tenemos instituciones donde nos puedan, epa, para poner presa a los diputados y a los alcaldes que si nos ayudan, tenemos rapidito la fiscalía. Pero para las muertes de los hijos de nosotros no tenemos a nadie. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora en Washington, D.C. a Iván Freites. Él es miembro de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo de Venezuela y quien hace parte de la comisión que acompañó a la diputada María Corina Machado a la sede de la OEA. Señor Freites, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. Saludos, Jason. Gracias por la oportunidad que nos brindas a los venezolanos y sobre todo a un sector que ha sido muy afectado por el gobierno venezolano, el sector trabajadores. Los trabajadores venezolanos hoy sufrimos persecución, discriminación, bajos salarios, no se nos discuten las convenciones colectivas, más de 250 sindicalistas asesinados, sindicalistas con procedimientos judiciales, sindicalistas presos como el caso de Rubén González que fue detenido por el simple hecho de hacer una asamblea en Ferrominera de Lorinoco. Nosotros hemos denunciado a través de los años esta situación que vivimos los trabajadores venezolanos y aquí en la OEA hoy lo íbamos a plantear y lamentablemente de manera descarada hubo una votación donde no se permitió la intervención de nosotros y fuimos desalojados de la sala de la OEA. Sí. Señor Freites, la diputada Machado se llevó un representante de cada sector de la población venezolana que son los que hoy están en las calles. Se llevó a un estudiante como líder estudiantil, se llevó a una madre de una de las víctimas, una muchacha que murió por un disparo de un perdigón de la Guardia Nacional y lo llevó a usted como representación de los trabajadores, de los sindicalistas venezolanos. ¿Cuál era la expectativa que ustedes tenían? ¿Qué fue lo que no pudieron decirle a los embajadores de la OEA? La realidad venezolana es muy clara. Nosotros venimos desde los años 80 sufriendo una serie de desviaciones en cuanto a la política social de los gobiernos y eso trajo consigo el ascenso al poder de Hugo Chávez. Luego en el 2002 hubo un paro nacional y donde hubo el despido de 22.000 trabajadores petroleros. Eso motivó a que dentro de la industria petrolera asumiera una gerencia que no tiene compromisos con Venezuela ni con la empresa petrolera Petróleos de Venezuela. Y eso ha motivado a que esa gerencia de una manera bestial haya politizado la industria y haya hecho de la industria una industria que en el 2002 con 37.000 trabajadores producía 3.500.000 barriles. Hoy con 130.000 trabajadores lo que produce es menos de 2.500.000 barriles. Es decir, con 4 veces una nómina que tenía en el 2002 produce aproximadamente un millón de barriles menos. Esto también ha hecho de que Petróleos de Venezuela dentro de sus compromisos tenga que asumir unos costos que asume el gobierno como la deuda con China, como el compromiso que tiene el gobierno con los castros de Cuba y con los compromisos con Petrocaribe, con estos pequeños países, fue que hoy ellos lograron una mayoría para que la sesión de la OEA no fuera pública y que no hubiera intervención de un sector de Venezuela que gracias al gobierno de Panamá nosotros íbamos a intervenir allí. Claro, se logró la intervención de María Corina. María Corina pudo hablar pero no pudo decir todo lo que teníamos que decir. ¿Por qué? Porque hubo un saboteo de estos países que lamentablemente con mil barriles diarios los compran. No así con Cuba. A Cuba, Venezuela le da aproximadamente 120.000 barriles diarios. Y Venezuela ahorita, de ser un país exportador de petróleo, ahorita es importador de petróleo. Venezuela de acá del imperialismo, como dice el gobierno, importa diariamente más de 80.000 barriles de combustible. Eso nos demuestra la política que tiene el gobierno nacional. Esto que usted denuncia, señor Freites. De acabar con la industria petrolera. Ha sido un secreto a voces en Venezuela y es el hecho de que con la industria petrolera y los ingresos provenientes de la industria petrolera para la cual usted trabaja, se está comprando conciencias en América Latina. Así lo dijo el expresidente Alan García a NTN24. Y hoy se vieron muchas de esas maniobras políticas. Usted que estaba dentro del recinto, en un momento los sacaron, iban a hacer una rueda de prensa, se les pararon en frente dos funcionarios de la OEA. ¿Cómo sintió todo este manejo político que se le hizo a la visita que ustedes estaban hoy haciendo en la OEA? Se está demostrando que en Latinoamérica, anteriormente, cuando nosotros logramos la democracia en el año 58, nosotros logramos que es el ejemplo democrático en Latinoamérica. Y países como Argentina, Brasil, Chile, tantos países que tenían dictadoras acá, Uruguay, tenían dictaduras y los que dirigen hoy esos países, antes decían que esos eran dictaduras. Y hoy ven la represión que hay en Venezuela, más de 30 muertos, personas, guardias nacionales que le han disparado a mujeres, a jóvenes, así, a pleno rostro. Que eso fue lo que pasó con la hija de la señora Rosa. Y esta gente dice que en Venezuela hay democracia. Es una vergüenza para Latinoamérica que estos gobiernos, a través de la factura petrolera, se vendan, son los gobiernos, no son los pueblos latinoamericanos. Los pueblos latinoamericanos están con el pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano está luchando por rescatar a la democracia. Vamos a restituir la democracia. Los que estamos luchando hoy en Venezuela son los estudiantes, acompañados de sus madres y de sus padres de familia. Son sus padres, son los trabajadores, somos más de un millón de personas que diariamente estamos en las calles en Venezuela. La salida en Venezuela es constitucional. Aquí el que está al margen de la constitución es el gobierno venezolano, que irrespeta, irrespeta derechos humanos. Aquí hay un gobierno que ha matado más de 30 personas y aquí se le pretende decir al mundo que el gobierno venezolano es un gobierno socialista, es un gobierno respetuoso de todos y es una falsa. Eso es lo que nosotros vinimos a hacer acá en la OEA, en estos foros internacionales, y vamos a seguir denunciando ante el mundo lo que está pasando en Venezuela. Y Venezuela va a dar un ejemplo en el mundo. Va a dar un ejemplo en el mundo dentro de poco. Está a punto de suceder en Venezuela un cambio y vamos a ir a la democracia. A todos los pueblos latinoamericanos y a todos los pueblos del continente le decimos, Venezuela va a ser un país democrático nuevamente. Quiero preguntarle también en Washington a Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sobre lo ocurrido hoy durante la sesión pública y también durante la sesión privada. En la OEA hay protocolos, hay procedimientos como en todo organismo, pero ¿cómo fue este manejo que para muchos fue político de no permitir hablar en público a la diputada María Corina Machado? Había un orden del día que había que aprobar, pero primero otro país que no es Venezuela, sino Nicaragua, hace una propuesta de una sesión privada. ¿Cómo se jugó con los procedimientos de la OEA para evitar que hablaran estas personas que viajaron a Washington? A ver, el procedimiento es regular, por eso yo digo que no me sorprendió la decisión que tomaron, el objetivo era que no pudiera hablar la diputada y mantener absoluto secretismo sobre lo que se estaba discutiendo. Como cualquier reunión de extra naturaleza, se preparó con anticipación, varios estados se pusieron de acuerdo por un lado, otros por otro, y Nicaragua se ofreció muy posiblemente a plantear de entrada la orden del día y que había que modificarlo, ahí empieza la discusión y finalmente se decidió que sea secreto. No es la primera vez que pasa, ha pasado varias veces, es grave que en estos temas la OEA tome esa decisión, muestra nuevamente la falta de liderazgo, darle la espalda a una realidad que está viviendo un país de la región que es grave, que es seria, que hay asesinatos, que hay personas detenidas, que hay alcaldes elegidos popularmente que están siendo detenidos, y eso es lo grave, que la OEA en lugar de buscar mecanismos que permitan resolver este conflicto, lo que está haciendo es evitando que se conozcan las discusiones que están teniendo. Es realmente lamentable que la OEA esté pasando este momento ahora. Esperemos que UNASUR logre hacer algo, pero hay que hacerlo rápido y hay que, más allá de las declaraciones, más allá de la retórica, tienen que tomar acciones concretas para lograr que haya un diálogo y para terminar que hayan violaciones a los derechos humanos que incluyen 31 muertos, que incluyen tortura y que incluyen personas detenidas. Sin embargo, señor Cantón, Panamá, que fue el único país de América Latina que decidió apoyar de frente a Venezuela, también se valió de un procedimiento que no se podía evitar y era darle su silla a la diputada María Corina Machado para que pudiera hablar. Esto de representante alterna, ¿cómo funciona en la OEA? Bueno, estoy seguro, desconozco el detalle en particular, estoy seguro que debe existir alguna minucia reglamentaria que permite que haya hecho lo que hayan hecho con la diputada. Lo he visto otras veces, lo digo con conocimiento de haber participado en muchísimas de estas reuniones en donde se le quita a un embajador la oportunidad de tomar palabra por alguna minucia reglamentaria y al tener la mayoría de votos, un grupo de estados, siempre van a poder lograr ese resultado. En Washington... Repito, creo que no tiene mucho sentido concentrarse en lo reglamentario. Lo importante es la sustancia de lo que está pasando. No están tomando las discusiones, no están llevando adelante las discusiones que tienen que tomar, no están poniendo, implementando la Carta Democrática. Existen motivos suficientes para hacerlo. Están dilatando una discusión muy necesaria para evitar más violencia. Mientras tanto, sigue habiendo casos de muertos, de torturas y de personas detenidas. Creo que eso es lo que la OEA está evitando discutir. En Washington, señor Iván Freitas, representante de los trabajadores venezolanos. Una de las palabras de la diputada María Corina Machado fue que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Dijo, en Venezuela hay una dictadura y no sé qué pueda pasar conmigo cuando regrese a Venezuela. Así lo dijo. ¿Ustedes que hoy valientemente han hecho estas denuncias ante la comunidad internacional van a volver a Caracas y temen que pueda agredirse su persona o que puedan ser encarcelados? Nosotros no tenemos miedo. Nosotros cuando asumimos esta posición, nosotros vamos con nuestros hijos de frente. Nosotros vamos a restituir la democracia. Que haya compañeros que han sido detenidos, hay compañeros sindicalistas que han ido presos. Nosotros ahorita no estamos peleando por un salario, no estamos peleando por un beneficio de un contrato colectivo. Ahorita estamos peleando por la democracia, que es lo más importante. Porque sin democracia no tenemos nada. Entonces, nosotros regresamos a Caracas. Normalmente nosotros somos venezolanos y el hecho de que estemos aquí a nivel internacional es porque en Venezuela hay un ataque hasta con los medios de comunicación. Este medio de comunicación, el 12 de febrero, cuando hubo un ataque contra una marcha que hicimos en Caracas, este medio de comunicación fue sacado de Venezuela. Eso demuestra todo lo que está pasando en Venezuela, que hasta los medios internacionales están siendo bloqueados en Venezuela. ¿Qué pasa con los otros medios? Los medios, la prensa, no les dan las divisas para que adquieran el papel. Han cerrado más de 15 medios de comunicación, de periódicos. Eso afecta a los trabajadores. Y nosotros, María Corina, Carlos, la señora Rosa, todos regresamos allá y nos volvemos a poner al frente de las luchas, de las marchas. Y vamos donde sea porque nosotros vamos a retituir la democracia en Venezuela. Nosotros no tenemos miedo. Le decimos al pueblo venezolano que estamos cerca de cambiar en Venezuela. Venezuela tiene que asumir una política de altura en cuanto a la democracia para que todos los países latinoamericanos dejen de sufrir como vienen sufriendo porque aquí en Latinoamérica se pretende instalar unos pseudo-socialistas en el poder. Quieren instalar dictaduras y quieren instalar regímenes que no respetan los derechos humanos ni las libertades. En Washington, D.C., señor Iván Freitas, es miembro de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo de Venezuela. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Fue uno de los tres ciudadanos venezolanos que acompañó a María Corina Machado en la Organización de los Estados Americanos. Muy amable. Gracias a ustedes. Cualquier cosa, como tenemos problemas con la comunicación, con los medios de comunicación en Venezuela, nos estamos comunicando por Twitter. Mi Twitter es arroba Iván R. Freitas. Por ahí les informamos todo lo que pasa en cada momento en Venezuela. Muchas gracias, señor Freitas. Un abrazo. Tenemos que hacer una primera pausa en el programa. Y a propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes a través de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. ¿A qué creen ustedes que responde esta decisión de la OEA de no debatir la situación de Venezuela y de no escuchar a la oposición? Carlos Lozano es uno de nuestros televidentes y nos escribe lo siguiente. A una clara intromisión de UNASUR en las decisiones de la OEA. Pura ideología socialista. Esconder sus pecados en derechos humanos. También nos escribe David Kall y dice, normal, son problemas internos, muy diferente a que estuvieran enfrentados dos países. Y Enrique Duval también nos dice, todos los que votan en la OEA son parte de ese club de presidentes que cambian petróleo por apoyo político. Vamos a hacer la pausa en el programa La Noche y al regresar continuamos conversando con nuestros invitados lo sucedido hoy en la Organización de los Estados Americanos, donde contra la corriente, finalmente la oposición venezolana logra ser escuchada por los embajadores del organismo internacional. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.